Buenos días, aquí con mi panita, Bayron, Bayron, vamos para Malumazos, una rutita como ida y vuelta, unas 87 millas, esperamos que todo esté bien, va a estar caliente, ah, Bayron, va a estar caliente hoy. Estamos ready por ahí para aprovechar el día que está, va a estar bello, va a estar 80, va a durar 93, así, porque antes ya te estoy bien, porque es algo diabólico. Salamos luego, estamos por aquí, vamos a Compa y Bayron, allá atrás, a Bayron, y ya estamos casi llegando a Malumazos, una pequeña subida, bajamos y llegamos. Muy bien, estamos bien aquí, estamos gozando de la rutita para Malumazos, a Bayron. Sí, ya mero llegamos, claro que sí, como decimos en Puerto Rico, justo el que merece el paro. A Bayron, estamos casi ahí, ¿cómo te sientes? Muy bien todavía, pero faltan 10 millas de subida. Ya falta algo de bueno de ver a la subida, como tienen que grabar algo ahí y vamos. Vamos. Básicamente, el Javi, creo que vas a Poland, prácticamente no se ve mucho. y el tren de carga de pasaje vendida a Bayron, casi casi ¿en el primero o al primero? cortado Bayron de Guatemala bueno, para ser exacto, 16 km de subida estamos llegando casi al tope un miradero básicamente estamos casi en el tope miradero de la vista, por decirlo así, de Río Colombia en el área del goche, que le dicen por acá estamos en el tope básicamente quedan menos, los panitas Bayron por ahí atrás aquí, bastante caliente, ya llegando a Portland luego entonces pasamos a Beaverton así que, había estado chévere fresca en la mañana, ya caluroso en la tarde y bueno, seguí ando con el calor a Bayron, estamos llegando ahí de 10 millitas la última subida al día, hace unos 20 minutos subiendo está caliente, está a 92 grados prácticamente así que lo sentimos bastante especialmente el calor estamos aquí pasando el zoológico aquí después estamos aquí de regreso Bayron ya prácticamente al ir de unas cuantas millas caluroso, estuvo bueno la subida dolier un poco específicamente especialmente de esos 40 grados diferencia en la mañana con la Tarena nos sintieron así que bueno, se va para la próxima aventura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!